Desde el 2 de septiembre que se hizo la inauguración y la entrega de llaves primero iniciamos conociendo el lugar y como en ese momento estábamos con muchísimos trabajos o por exámenes, decidimos mudarnos en la semana pasada que es la semana que de algún modo tenemos un impas en cuanto a la finalización de la cursada y el inicio de los exámenes, así que ya esta semana comenzamos el funcionamiento casi a pleno nos faltan todavía trasladar algunas cosas y ordenar y empezar a evitarlo, como digo yo porque es conocer un espacio nuevo, diferente, felices porque es nuestro y reconociéndonos así que empezamos ya esta semana los exámenes y también la institución a las nuevas carreras, los primeros años y bueno, comunicando a toda la comunidad y zona de influencia que no tenemos teléfono fijo porque el traslado lleva su tiempo, porque hay que hacer todo un trámite en el Ministerio de Educación y sí, estamos manejándonos con otro tipo de comunicación, tanto para los estudiantes como para los docentes y los que se acerquen por primera vez así que iniciando todas las actividades en este espacio y también en este barrio porque para nosotros también es nuevo, hoy estábamos tomando exámenes y veíamos caballos así que no, estamos sumamente felices, pero como digo, empezando a armar el hogar una ardua tarea debe haber sido la mudanza, con la colaboración de los estudiantes también la verdad que sorprendidos, porque obviamente las instituciones públicas no contamos con dinero para pagar ningún tipo de traslado y los estudiantes se han comprometido y un equipo de profesores realmente que han estado haciendo, desarmando, trayendo cosas realmente y además familiares que han ofrecido sus vehículos para hacer los traslados con muchas ganas y yo rescato con mucha alegría porque era muy gracioso ver a docentes que habitualmente están vestidos de una manera formal dando clases, llevando y trayendo sillas, así que bueno, la mudanza fue también para nosotros un despertar y un ver a los docentes en otra función y en otra actividad y como, no todos, como siempre, pero como con la mayoría se acercaron o estaba uno cebando mate o el otro estaba con el destornillador igual los estudiantes, que también a veces uno no les quiere pedir demasiado porque a veces los considero un compromiso y sin embargo se han ofrecido también los asistentes escolares, las chicas de secretaría que han tenido un árbol labor porque el traslado implicó también de parte de la secretaría dejar de hacer algunas actividades y como teníamos instalado perfectamente internet el cambio fue instantáneo entonces las chicas de dejar de trabajar allá pudieron empezar a hacer las cargas como corresponde a la parte legal así que lamentablemente tuvimos que suspender el acto porque bueno, las inclemencias del tiempo no lo permitieron había muchísima gente de las bodas de plata que es de afuera estudiantes nuestros que eran de otras localidades profesores de otras ciudades que han tenido agua en su casa así que bueno, hemos tratado de comunicar a la mayoría de los involucrados que se suspendió creemos que en la semana del 17 de diciembre al 21 ahí lo estaremos realizando realizando de nuevo toda la convocatoria porque también para nosotros es muy importante este acto, más allá que celebremos los egresados del año 2017-2018 las bodas de plata correspondiente al año 93 y los que finalizan su cursada para nosotros la finalización de la cursada implica una tarea que es junto a escuelas asociadas o empresas o entidades intermedias entonces para nosotros ese acto dar un reconocimiento a las instituciones que han recibido nuestros estudiantes nos parece fundamental por los lazos que se entrelazan en esta época y sobre todo pensando también que todo tan nuevo también hemos estrenado nombre hace poco y este 27 de septiembre creo que nos da también la pauta de lo que somos esa fundación de la colonia San Carlos que ocurrió hace 160 años más que nunca se ve reflejada en la cantidad de estudiantes esto solo de San Carlos Sur, Centro y Norte sino de una amplia zona como lo fue aquellos inmigrantes de esa época así que más que orgulloso y el logotipo que también nos identifica que es una cinta de Moebius, que es el infinito que es también ese vínculo que uno espera de la formación de docentes y de técnicos que es esto que nunca empieza ni termina parece que hoy empieza pero la formación tanto para nosotros en superior es fundamental poder continuarla después de estos chicos egresados que se reciben como lo han sido cada uno de los egresados que de algún modo vuelven a nuestra casa o a seguir formándose, capacitándose como se dice habitualmente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!